¡Hola gente! En este vídeo voy a tratar el tema de la visa de Canadá para los menores de edad. En general es el mismo procedimiento que para los adultos, se tiene que hacer lo mismo. Quizás como primer dato importante a mencionar es que en lugar de, por ejemplo, ser la solvencia económica de un niño que no la tiene, va a estar sostenido a los padres. Entonces los papeles de solvencia económica como para demostrar que el niño, si va a viajar solo o con un padre o la madre o con otra persona, va a tener los medios para sustentarse en Canadá y no va a tener razones para quedarse allá. Pero como no trabaja un niño, normalmente no trabaja, entonces esa solvencia económica se apoya a los padres. Pero más allá de eso, los formularios son los mismos que los de un adulto. Solamente que el niño, como detalle a continuación, tiene que presentar algunas papeles de más. El primer lugar es una carta que se llama carta de responsabilidad de gastos. Segundo, carta de autorización para menores de ambos padres. Bueno, y un certificado de nacimiento por ser menor de 18 años. Eso sería lo que tienen que presentar todos los menores de edad. Ahora, acá yo puse una dirección en la página web, requisitos para situaciones especiales. En esta dirección, si usted la busca en la web, va a aparecer en inglés el listado de todo lo que, las consideraciones especiales de un menor de edad. Ahí quizás aparecen algunos detalles más, como por ejemplo, qué pasa si uno de los padres murió. Entonces el niño va a tener que tener el certificado de defunción de ese padre que murió, ¿no? Para demostrar que quizás se está yendo con su madre, no está saliendo del país sin la autorización del padre. Después había casos especiales, como si va a viajar con el niño otra persona que no son los padres. Bueno, eso, como son varios casos más, lo puede buscar en esta página. Es muy fácil de entender, si usted copia y pega en Google, en el traductor de Google, se puede entender muy fácilmente. No va a tener ningún problema. Pero ahora yo lo que voy a mostrar es para, bueno, la mayor caso de los niños que generalmente viajan con uno o con los dos padres. Y bueno, y se presentan estas cartas, por lo menos para que tenga un modelo de cómo se hace. Es muy intuitiva, o sea, no es nada complicado. Entonces vamos primero por la carta de autorización para menores firmada por ambos padres. Bueno, como vemos acá, esta carta, bueno, yo la presenté acá, pero puede hacerlo en un Word, por ejemplo. Y solamente tiene que tener frases simples que vayan al punto, ¿no? Ahí puse, por ejemplo, que era 23 de abril de 2019, Capital Federal Argentina. Estimado, señor, señora, yo, AA sería como padre o madre, pero acá en este caso fue padre, ¿no? Yo, AA, padre de XXX, el niño, expido esta carta para constatar que autorizo a mi hija XXX a viajar junto a su madre BBB hacia Canadá en el plazo del 10 al 16 de junio del 2019. O sea, a veces ahí el padre está autorizando a la madre a viajar con la hija de ambos. Atentamente, madre y padre con su número de cédula o puede ser, bueno, documento nacional de identidad, como lo llaman su país. Y ahí firman. Así de simple, ¿no? No tiene que hacer nada más. Después, saca otro ejemplo, la carta de responsabilidad de gastos. También, 23 de abril de 2019, Capital Federal Argentina. Estimado, señor, señora, yo, AA, madre de mi hija XXX, responsabilizo sus gastos económicos en su plazo de visita a Canadá. Atentamente, AA y con la cédula. Bueno, ahí sería mejor me responsabilizo, más correcta la gramática. Por los gastos económicos de la hija. Entonces, ahí la madre está haciendo su responsabilidad los gastos de la hija. Esto es para presentar ante la embajada, ¿no? Para que la niña obtenga la visa. Porque, como le digo, acá hay que demostrar que la niña también tiene su orden económica, ¿no? Entonces, en esta carta se está asegurando eso. Bueno, estas dos cartas son obligatorias. Siempre hay que presentarlas para los menores de edad. Si van ambos padres al viaje, bueno, obviamente no, pero esta no habría que presentarla. Pero en este caso viajaba con uno de los dos, por eso hizo esta carta. Y en la carta de responsabilidad de gastos, bueno, se asegura algo que quizás es obvio la asistencia económica, pero la embajada de cargada lo pide, así que, bueno, hay que hacerlo así. Y, bueno, finalmente esos son, digamos, los dos documentos especiales que hay que presentar para menor de edad. Además del certificado de menor de nacimiento para menor de 18. Y, bueno, y a la vez, bueno, todos los otros documentos como hay que presentar para un adulto. Espero haber sido clara. Como ve, estas cartas que piden, o sea, son algo muy intuitivo, no es nada difícil de hacer, solo quería dar una idea. Y si usted tiene un caso especial, creo que es fácil saber cómo tiene que redactar. O sea, es ir al punto y firmar, bueno, el que tenga que firmar, padre, uno de los padres o ambos padres. Entonces, bueno, muchas gracias, espero que haya disfrutado el video y si esto le puede ser útil a alguien más, por favor, compártelo y suscríbase al canal. Muchas gracias. Gracias.